Puede decirse que La Habana está en la otra cara del mundo si uno vive junto a Dinamarca. Flesburg, la pequeña ciudad alemana de Bustlavia del Sur, se encuentra a 8.050 kilómetros de la capital de Cuba. Sin embargo, su gente escapa del mismo modo, mirando al mar. De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama. Me susurra al oído, se va colando y me abrace el alma. El arte puede unir a todas las personas más allá de la ideología. El arte puede sensibilizar, el arte siempre te da una mirada diferente. Conviste que a mí me llama. Excelente me parece. Tiene un increíble cercanía con nuestra Cuba. Me parece que Alberto Maceo ha tocado un tema muy profundo cubano, ya que expresan esas fotografías, son de una carga sentimental bastante fuerte, de la vijanía de la patria, y del lado de allá, en Alemania, los cubanos mirando el mar. Y del lado de acá, el sufrimiento de las madres, mirando el mar profusivo que están de los otros lados, el sufrimiento de tantos seres humanos que han perdido la vida en ese pecho de la Florida. Le agradezco a ustedes y a esta casa, a este espacio tan noble y tan generoso, que nos brinda los cubanos para expresarnos. Y ha sido maravilloso. Las fotos han sido muy buenas y la exposición que hay adentro ha sido maravillosa. Los especiales son fotos que verdaderamente todos los cubanos deberíamos tener en libros, en exposiciones, fueras acá, pero bueno, no las tenemos así. Y podemos disfrutarlas aquí en Londeo Único, en la casa del Estado de San. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!